Historia de Jordania Jordania, un país de Oriente Medio con una rica historia, ha sido testigo de civilizaciones antiguas, imperios poderosos y eventos significativos a lo largo de los siglos. En este relato, exploraremos la historia de Jordania a lo largo de los tiempos. Los orígenes de la historia de Jordania se remontan a la antigüedad, con vestigios arqueológicos que datan de hace más de 12.000 años. En esta tierra fértil, las primeras civilizaciones neolíticas florecieron a lo largo de los ríos Jordán y Sarca. Más tarde, esta región se convirtió en parte de varios imperios, incluyendo el egipcio, el asirio y el persa. Uno de los momentos clave en la historia antigua de Jordania fue la construcción de Petra por los nabateos en el siglo IV a.C. Esta ciudad esculpida en roca se convirtió en un importante centro comercial y cultural en la región. Sus impresionantes tesoros arqueológicos, como el tesoro y el monasterio, atraen a visitantes de todo el mundo en la actualidad. En el año 63 a.C., el imperio romano conquistó la región, incorporando gran parte de lo que hoy es Jordania en la provincia de Arabia. Durante este periodo, se construyeron carreteras y ciudades romanas y Jera se convirtió en un importante centro urbano. Sin embargo, en el siglo VII, el Islam llegó a la región, marcando el comienzo de la era islámica de Jordania. Durante la Edad de Oro Islámica, los omeyas construyeron importantes monumentos como el Castillo de Kusairamre, que es conocido por sus frescos históricos. La Edad Media vio la llegada de las cruzadas y la región cambió de manos entre cristianos y musulmanes en varias ocasiones. El Castillo de Kerak, uno de los castillos cruzados mejor conservados, aún se encuentra en Jordania. En el siglo XIX, la región cayó bajo el dominio otomano y fue parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Tras el colapso del imperio, Jordania cayó bajo el mandato británico y se llamó Transjordania. Fue durante este periodo que Abduyay se convirtió en el primer rey de Jordania en 1921. Después de la Segunda Guerra Mundial, Transjordania se convirtió en un estado independiente y se cambió su nombre a Reino Achemita de Jordania en 1946. El rey Abduyay fue asesinado en 1951 y su nieto Hussein asumió el trono en 1952. Jordania desempeñó un papel importante en los conflictos árabe-israelíes de 1948 y 1967 y ocupó Cisjordania hasta 1988. El proceso de paz de Oslo en la década de 1990 allanó el camino para la paz con Israel y la reconciliación con los palestinos. Jordania es conocida por su estabilidad política en una región tumultuosa. A lo largo de las décadas, ha recibido a refugiados de diferentes conflictos en la región, incluyendo palestinos y sirios. Hoy en día, Jordania es una nación moderna con una economía diversificada y un turismo en crecimiento, atraído por sus tesoros arqueológicos, como Petra y Jeras, su belleza natural en el Mar Muerto y el desierto de Guadirám, así como su hospitalidad y cultura rica. Con una historia tan rica y un papel activo en la región, Jordania continúa escribiendo su historia en el siglo XXI.